...a otros jugadores que cumplieron con creces por lo menos en cuanto a la goleada que se esperaba, ¿no? Sí, se esperaba una victoria amplia y Argentina terminó ganando con dicha ventaja. Bueno, Romero en el arco nuevamente, afuera Icardi, Tagliafico, jugadores que seguramente serán titulares en el partido ante Brasil. Y de arranque, esta chance para Germán Pesela, sin problemas para el arquero. Al Alhazán Hachín, que se queda con la pelota. Lautaro, que va a buscar la pelota en un costado. ¡Apa, la, la! Caía el juez asistente. Árbitros australianos para este partido internacional. Escaloni que da bendicaciones. Bazar Razan, que hace la jugada por la derecha. Va a meter el centro. Pesela, que rechaza. Le queda Alian Nan, que se anima de zurda a la pelota que va por arriba del travesaño. El intento del equipo dirigido por el esloveno Katanec. Que alguna vez jugó contra Argentina, jugando para Yugola. Pesela, Mudo Vázquez, Dybala. La pelota que Dybala va a abrir para Marcos Acuña. Y conexión ex Racing. Porque el que llega para meter el cabezazo es Lautaro Martínez, debut goleador con la selección mayor. Para el actual delantero del Inter. Y ex Racing en su segundo partido. Primero como titular. Ya había debutado el día que Argentina fue goleado por España. Entrando un ratito en la previa del Mundial de Rusia. Que finalmente Lautaro no fue. Ahí está. El cabezazo fantástico del jugador del Inter que ponía el partido en una serie. Pelota para Maxi Mesa. Se le va un poco larga. Va fuerte abajo. El número 11 de Irak. Amhat Atwan. Queda golpeado. El árbitro Jared Gillette. Advertida. El jugador independiente. Que iba a disputar la pelota sin más intención. Pero fue. Dybala. Lautaro. Mudo Vázquez. Plota para Hueva Acuña que se anima de zurda. Hassan Hachim la saca al córner. Afuera. Observando el partido en sus cómodas sillas. Icardio Tamendi. Taglia Fico. Bataglia. Los jugadores que no participaron del partido de hoy. Pero que seguramente estarán en el partido ante Brasil del próximo martes. Pelota a la derecha para Dybala. Dybala que amaga. El foro de la Juventus que es una de las grandes atracciones de esta selección argentina. Que pruebas de afuera. La pelota se va por arriba al travesaño. Ahí está el arquero de Irak. Paredes. Vázquez. Paredes. Dybala. Otra vez para Paredes. Pelota para Rodrigo de Paul. Que estaba debutando con la selección argentina. El jugador de Udinese que prueba desde afuera. La pelota se va. Apenas por arriba. Del arco defendido por Hachim. Que llegaba a tocar esa pelota. ¡Apala! Atención al caño de Bazar Razán sobre Fabricio Bustos. Se lo morfaba el chico de Independiente. Lujoso caño del jugador de Irak. Nos vamos al segundo tiempo con el partido apenas 1 a 0. Toto Salvio. La juega para Dybala. Salvio otra vez. Intenta hacer la personal. Pelea. Sigue. Mete el centro. Lautaro. Dybala. Surdazo apenas afuera. Chance clarita para el equipo argentino. En Argentina habían ingresado para el segundo tiempo Santiago Azca Sibar, Toto Salvio y el Tucu Pereira. Argentina cerca del segundo en el comienzo del segundo tiempo. A los 3 del segundo tiempo. Y 5 minutos más tarde va a llegar ese segundo gol a partir de uno de los ingresados. Uno que hizo la que suele hacer con el Watford. Funemori. Huevo a Cuña. Tucu Pereira. Paredes. Deleo Paredes para Azca Sibar. Paredes. Dybala. Pasa entre 3. Pelota para Tucu Pereira. Le dejaron el hueco. Enganchó para la derecha. Y sacudió para poner las cosas 2 a 0. Primer gol con la selección para el jugador del Watford. Que no jugaba desde septiembre de 2015. Un amistoso ante México. En la era Gerardo Martino. Cuando el Tucu jugaba para la Juventus. El jugador surgió en River. Que la rompió en este arranque de Premier con el Watford. Incluso con una buena cosecha goleadora. A los 12 del segundo tiempo. A la cancha Giovanni Simeone. En lugar de Lautaro Martínez. Chiquito Romero que saca largo. El despeje le va a quedar de frente a Dybala. Dybala. Yodo Simeone. Dybala. A ver ahora. Fantástico otra vez el arquero. Buena respuesta de Giacchini. Para mandar la pelota al corte. Otro cambio más a la cancha. A los 15 del segundo tiempo. Franco Servi por Leo Paredes. Leandro Paredes creo que es uno de los fijos ya de la selección argentina en esta etapa. Y bien merecido lo tiene. A los 30 ingresaba Walter Kahneman por Fabricio Bustos. Y Argentina va a estirar la ventaja. Va a llegar al centro de Franco Servi. Salvo la peina y Germán Pesela. Que aparece por el segundo palo el capitán de la Fiorentina. Que ponía el partido 3 a 0. Primer gol con la selección para el ex River. Enriade estirar la ventaja al conjunto. Al Luis Celeste a partir de ese buen cabezazo de Pesela. Que tenía dedicatoria especial. La movía en el fondo el equipo argentino. Esa es la para Funes Mori. Y arranca Franco Servi. Y va. Y se anima. Insiste. Desfine cruzado y golazo de Franco Servi. Para poner las cosas 4 a 0 en el final del partido. Lleva el gol del jugador surgido en Rosario Central. Golazo de Franco Servi. Para la victoria definitiva. Del conjunto argentino. Ante Irak 4 a 0. Guardando muchos jugadores. El equipo de Leonel Scaloni. Pensando también. En lo que puede llegar a ser el partido ante Brasil. Del próximo mar. Golazo de Franco Servi. Jugada mesiánica, maradoniana. Definición cruzada. Y victoria. Para el equipo argentino.